El balón ha tocado Javi López, no llega Sergio García, si lo hace Jonas que deja para Dani Parejo, hemos entrado ya en prolongación, el tiempo agregado, la apertura para Guardado, Guardado tocando, entregando para Vanega, Vanega en el arranque de la jugada, filtra esa bolita para Soldado, no hay fuera de juego, ¡Gol! Gol de Soldado en el tiempo, añadido, otra asistencia marca de la casa, otra delicatesa de Vanega, le puso una pelota extraordinaria, Roberto Soldado, que batió a Kiko Casilla, acaba remontando el partido, otra vez en la prolongación, otra vez en el tiempo, añadido como ocurriera la semana pasada en Valencia, El gol de Soldado, la asistencia de Vanega, Español 2, Valencia, el tercero de Soldado 3, ¡Qué grande!